¿A renunciar a la arquitectura? Yo no Ah, ¿no vas a renunciar a la arquitectura? No Ah, bueno Por eso, yo te quiero escuchar, o sea, ¿cuál es tu forma de arreglarlo? No, pues yo, si vas a renunciar, pues dime cuánto quieres para que renuncies a cabo y ya ¿Y qué arreglarlo? ¿Sobre qué o qué? Pues sobre lo que vas a hacer, Rayana Pues, yo estoy ahorita ocupado Pues yo te comenté tal cual, ¿no? ¿O qué necesitas platicar, Agustín? Este, quería ver qué es lo que todo es el rechazo, ¿y tú? Ajá Pues es cosa que platiquemos con la gente, ¿no? ¿Con cuál gente? Pues con toda la gente que me está colaborando A ver, yo cuando te voy a hablar y cuando hablamos tú y yo Benjamín Yo no lo voy a meter a Benjamín Ajá Vamos a arreglarme tú y yo A ver, pues coméntame y pues vamos adelantando Y podemos platicar una vez Vamos a ver qué es lo que podemos arreglar A ver, ¿cuál es tu forma de arreglarlo, Agustín? Mira, yo creo la relación con nosotros ya se deterioró mucho Ya no es posible Hay ciertas diferencias Entonces, a mí me han estado jodiendo una partida Caral, ese asunto Yo la verdad es que estoy hasta la mano Yo también quiero ya Eh, investigarme todo Y arreglar contigo y, ¿no? Entregar cuentas Y, ¿cuál es la forma de arreglarlo? No, pues tú dime ¿Cómo lo podemos arreglar? O sea, ¿cómo qué o qué? A ver, no te entiendo muy claro Sí, o sea A ver Este Hacía Antes No hay dinero De mi partido ¿Sabes qué me equivoco? Y lo pongo Y lo pongo Y iba a poner yo Eso es ok Yo te Te digo Así las cosas Cuanto Cuanto Me pido es por que ya Hacemos este asunto En la paz Yo también voy a arreglar O sea, ya Yo les dije Voy a arreglar las cosas A la paz De cosas No lo quieren Que hagas el madre Ahí me dijeron No queremos Que hagas el padre Morolio Bueno, también yo lo arreglo O sea, entonces A ver A ver, así más Este Claro ¿Cuál es la forma?